Música Música Chueve, llueve y es amor que enundó mi corazón Pienso navegar tus males, salvar en tu dirección Chueve, llueve y es amor Chueve, llueve y es amor Música Música Todo vuelve a florecer, hoy por ti cosecharé Las semillas que he guardado te daré Viste a mi vida color y por ti sabe mejor Cada uno de tus besos quiero yo Tanto tiempo yo esperé, agua dulce de beber Que hoy se llena mi alma Llueve, llueve tu querer y hace ríos con tu fe Y me entabo de esperanza, tomo el agua de tu piel Llueve, llueve y es amor que enundó mi corazón Pienso navegar tus males, salvar en tu dirección Llueve, llueve, llueve y es amor Llueve, llueve y es amor Llueve, llueve tu querer y hace ríos con tu fe Y me empapo de esperanza, tomo el agua de tu piel Llueve, llueve y es amor que enundó mi corazón Pienso navegar tus males, salvar en tu dirección Lyve, llueve y es amor Llueve, llueve y es amor Llueve, llueve y es amor Llueve, llueve y es amor Gracias por ver el video